Se lo que quieren, verme abajo, pero no pueden, yeah, yeah Nunca confundes el amor, la plata y las mujeres, yeah Vicio los favos y los placeres, yeah, yeah Por eso estoy bien, bien Acá como hagas, para los airbag Es que pa' ti no hay, si no eres de aquí, no te quieren, no Pero cuando entonas las tonidades, me luce bien lo más No te quedan a ti, son un wannabe, lo quería decir, no es real, yeah Vamos creciendo, todos quieren lo que vendo Tú eres un juego, y te lo gano Nintendo Sube el rango, y tú vas haciendo el asfalto Es que lloras tanto, que te hundí en el fango Ya no va, si no di, no se da, no se da, ey Y tú vas haciendo el asfalto, ya no va, si no di, no se da, no se da, ey Alaca como hagas, para los airbag Es que pa' ti no hay, si no eres de aquí, no te quieren, no Pero cuando entonas las tonidades, me luce bien lo más No te quedan a ti, son un wannabe, lo quería decir, no es real, yeah Alaca como hagas, para los airbag Es que pa' ti no hay, si no eres de aquí, no te quieren, no Pero cuando entonas las tonidades, me luce bien lo más No te quedan a ti, son un wannabe, lo quería decir, no es real, yeah Yo soy hardcore, yo le llego, y tu mierda alimenta mi ego De la calle, como tego, paso firme, paso ciego, yeah You already know what I mean, soy una historia sin fin, yeah Aquí ya tienen su kin, el que nació con el plin La fama, me rebrillan como la cubana, cubana Chama, me quieren pero en su cama, que drama Todos los fines de semana, la dejo pero bien sanas Como salida del sauna, húmeda como la fauna Ya no va, si no di, no se da, no se da, ey Y tú besando el asfalto, ya no va, si no di, no se da, no se da, ey Alaca como hagas, para los airbag Es que pa' ti no hay, si no eres de aquí, no te quieren, no Pero cuando en torno a la tonidad, me lucen bien los nada No te quedan a ti, son un wannabe, lo quería decir, no es real, yeah Alaca como hagas, para los airbag Es que pa' ti no hay, si no eres de aquí, no te quieren, no Pero cuando en torno a la tonidad, me lucen bien los nada No te quedan a ti, son un wannabe, lo quería decir, no es real, yeah